¿Qué es la seguridad jurídica? Estamos conmemorando que hace 160 años un grupo de juristas ilustres, un grupo de españoles, decidió dar una nueva forma a la seguridad jurídica, decidió crear un instrumento para fomentar la riqueza entre los ciudadanos españoles. Estamos celebrando una idea brillante que desde entonces hasta ahora y esperemos que también en el futuro seguirá generando riqueza porque está generando seguridad jurídica en las inversiones y permitiendo que los ciudadanos españoles, europeos y del resto del mundo puedan acceder a los bienes y derechos en territorio español en igualdad de condiciones y con todas las bendiciones legales. En esta función de creación de seguridad jurídica, en esta función de asignación de derechos, los registradores seguiremos trabajando y creemos y pensamos que si bien toda institución es perfectible, si bien en cada momento hemos de adaptarnos a las nuevas tecnologías que en ese momento los ciudadanos demandan para conocer su situación jurídica, ello no debe de impedir que sigamos proporcionando esa seguridad jurídica que creó la ley hipotecaria de 1861. La ley hipotecaria de 1861 supuso una reforma radical y progresista que acaba con las cargas ocultas y que vino exigida por el modelo de sociedad moderna que comenzaba a surgir en aquel tiempo y demandada por la evolución de las circunstancias económicas de dicha época. Se creó con esta ley el registro de la propiedad y la figura del registrador a su cargo. El 8 de febrero de 2021 se cumplieron 160 años desde la promulgación de esta ley. Para celebrar este cumpleaños tan especial, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España acordó la creación de la comisión que en este vídeo se ha presentado. Quiero aprovechar este vídeo para reiterar y dejar constancia del agradecimiento de nuestro colegio a todos los miembros de la comisión por su compromiso y por su buen trabajo. Un saludo. La ley hipotecaria fue una de las grandes leyes del convulso siglo XIX español. Una de las leyes generales que antecedieron a la etapa final de la codificación civil. Su función fundamental, como sabemos, fue proteger e incentivar el crédito inmobiliario con el fin de incentivar también la inversión de los incipientes capitalistas españoles del momento. También sirvió para proteger la propiedad inmobiliaria, si bien esta última función se incrementó notablemente con las reformas, con las nuevas leyes de 1909 y de 1944, como también todos ustedes saben. Creo que es nuestro deber preguntárnoslo y es nuestro deber dar una buena respuesta para que esos futuros profesionales tengan el nivel que han tenido hasta ahora los registradores de la propiedad. Sin duda, uno de los cuerpos jurídicos más respetados, más reputados y que viene cumpliendo con mayor rigor las funciones que nuestra legislación le encomienda. La ley hipotecaria emergió en un momento histórico fundamental en nuestra historia jurídica. Fue el momento en que se aprobaron los grandes códigos del siglo XIX, el Código Civil, el Código de Comercio, el Injuiciamiento Civil, el Injuiciamiento Criminal, el Código Penal, etc. Y fue realmente el momento de la configuración del paradigma del derecho español. La ley hipotecaria de 1861 introdujo una reforma del sistema hipotecario español del registro de la propiedad que respondía a las exigencias de la sociedad en evolución que se presentaba en ese periodo de nuestra historia. Se presentaba como una clara apuesta por la ciudadanía, una necesidad de conjugar la seguridad jurídica y los derechos de igualdad de las personas ante la ley bajo la batuta de los registradores, de los responsables del modelo, los registradores de la propiedad. La iniciativa del Colegio de Registradores de España de abrir nuevos desafíos y nuevos retos a partir de la memoria de la vieja ley hipotecaria de 1861 representa cuanto menos una puerta abierta a la imaginación, con más o menos pasión, pero con ciertas dosis en todo caso creemos de una percepción inquietante por el mundo que se nos avizora. Un mundo que necesitan los juristas para su diseño, con garantías y siempre, como se visionó en la ley hipotecaria de 1861, para ofrecer garantías y protección a quienes más le necesitan. La ley hipotecaria, los registradores de la propiedad y mercantiles, son parte de la historia y de la vida jurídica de este país. Nos han ayudado a definir no solo la propiedad, tal como la conocemos en los últimos 150 años, sino el funcionamiento de los registros, de los registros de la propiedad y mercantiles, una institución básica en la realidad jurídica de este país. Mi deseo es que en los próximos 10, 20, 30 años, los registros continúen cumpliendo su labor y la amplíen objetiva y subjetivamente, como por ejemplo está sucediendo ahora masivamente con las registradoras, con el acceso masivo de la mujer a los registros. De nuevo, se trata de una de las grandes corporaciones jurídicas españolas, una de las más grandes, que nos definen como juristas a muchos. Agradezco esta oportunidad y espero no haberla desaprovechado del todo. Muchas felicidades. Este año celebramos el 160 aniversario de la ley hipotecaria de 8 de febrero de 1861, que constituye un auténtico pilar esencial en nuestro ordenamiento jurídico para garantizar la seguridad del tráfico a través de la publicidad registral. Pedro Gómez de la Serna fue el que escribió la exposición de motivos que fue calificada por el profesor Lacruz Verdejo con un criterio que comparto plenamente como una obra maestra de nuestra literatura jurídica. Tenemos, por tanto, numerosos motivos fundados y sólidos para celebrar este 160 aniversario de la ley hipotecaria. Muchas gracias. Lo cierto es que la ley hipotecaria de 1861 es muy original en el contexto europeo, sobre todo por su absoluto respeto al derecho civil histórico, que se traduce en la subsistencia del sistema del título y el modo, en la inscripción declarativa y sólo constitutiva para la hipoteca y en la inscripción voluntaria frente a la obligatoriedad de la generalidad de las inscripciones en los ordenamientos europeos. La ley hipotecaria de 1861, frente a la pragmática de 1768, que era sólo de hipotecas y sólo de inoponibilidad, establece unos principios nuevos, unas bases nuevas, que han subsistido hasta nuestros días e imprevisiblemente subsistirán también en las reformas que se hagan en el futuro, establece un registro de dominio y de todos los derechos reales limitados, establece un registro de derechos y no un registro de títulos, consagra el principio de legitimación o presunción de exactitud y encomienda la llevanza del registro al cuerpo del registrador de la propiedad, unos profesionales especializados frente a lo que ocurría con los contadores de hipotecas que ejercían un oficio enajenado. A los registradores se les encomienda básicamente la calificación o control de legalidad porque ella es el fundamento de la presunción de exactitud y en general del fundamento de toda la eficacia del nuevo sistema registral inmobiliario que instaura la ley hipotecaria de 1861. El webinario de interés legítimo y protección de datos tiene como finalidad por el manifiesto la conexión que existe entre la función registral y concretamente la apreciación de interés legítimo para acceder a la información que obra en los registros de la propiedad y la protección de datos personales porque en estos registros la cantidad de información que hay sobre las personas que tiene que ver con los inmuebles, con los asientos y anotaciones que hay en el registro es enorme y hoy día pues esa información puede tener un impacto muy importante en la vida, en la libertad de las personas. En el marco del 160 aniversario de la ley hipotecaria resulta oportuno destacar uno de los cambios más significativos acaecidos en su ya largo de venir y que se identifica con los procedimientos de revisión de la calificación. La ley hipotecaria ha sido capaz en este y en otros puntos de actualizarse de cumplir sin grandes quebrantos de su estructura las exigencias constitucionales y así acaecido en la materia de la que hemos hablado. La ley hipotecaria de 1861 constituye un hito dentro de lo que es el ordenamiento jurídico privado español fue aprobada en un periodo de entre códigos cuando estaba en pleno proceso de codificación fracasó el proyecto de Código Civil de García Goyena de 1851 y hasta la aprobación del posterior código de 1889 pues se rigió un periodo intercódigos de aprobación de leyes especiales y que creo que la más importante es la ley hipotecaria de 1861. La creación de un cuerpo prestigioso como es el cuerpo de registradores de la propiedad que sin duda ha generado una eficacia de seguridad jurídica en el ámbito del derecho inmobiliario registral muy importante. Mi participación como fiscal y también como magistrado del Tribunal Constitucional en este aniversario ha venido orientada a un tema muy específico como es una de las webinarias que se han organizado por el Colegio de Registradores que es el del blanqueo de capitales. Deseo que no solo ya el 160 aniversario sino el 200 o el 250 aniversario de aquella ley hipotecaria pionera pues pueda ser motivo de orgullo no solo para los miembros del cuerpo de registradores de la propiedad sino también para todos los ciudadanos porque como digo han contribuido al bienestar y también a dar un principio de seguridad jurídica una eficacia de seguridad jurídica que viene incluso reconocida por nuestra Constitución en el artículo 93. En este panorama de esplendor la ley hipotecaria de 1861 es un verdadero destello es una lección de derecho y al mismo tiempo de buena literatura jurídica una apuesta por la innovación y la modernización del país sin despreciar a la tradición. Nos encontramos celebrando el 160 aniversario de la ley hipotecaria es también el 160 aniversario de esta dirección general la ley hipotecaria de 1861 crea en el entonces Ministerio de Gracia y Justicia la dirección general de los registros de la propiedad por tanto somos la dirección general de Alma Soler por esta casa han pasado letrados ilustres como es el profesor de Alzaña en el residuo de Alcárate y el profesor de Alma Soler somos una dirección general con un pasado brillante y exitoso y estoy convencida de que gracias al trabajo y en la contribución de todos tendremos también un presente y un futuro muy prometedor muchas gracias